Hoy día es el episodio 6, exterior de día, genial, 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 porque justamente hemos hecho, para los que estamos en el curso de SketchUp Básico, justamente hemos hecho hoy día el 3D del exterior, y lo hemos concluido, adiós, gracias. Haremos entonces, ya tenemos modelado todo eso, vamos a hacer la materialidad del exterior, vamos a hacer todo lo preparado para hacer la imagen. El episodio anterior que vimos, el 4 y el 5, vimos un render interior de día, pero la vez pasada hice los dos episodios en uno solo, no terminamos de hacer el de noche, así que vamos a empezar por eso. Entonces, interior de noche, ok, y vamos a terminar con el exterior de día, ok, ahora por fuera, episodio 6, ok, empezamos entonces, vamos a ver lo que es este, el exterior de día, A ver, gracias, hemos también concluido eso ya también, en el modelado 3D, así que aquí nada más lo hacemos rapidísimo. La vez pasada, este, vimos lo que es ya el renderizado de día, pero ¿saben qué? No me gusta cómo quedó, no me gusta porque este modelado de la cama, de pronto no me ayuda mucho. Es muy, no sé, es decir, acá por ejemplo la sábana, se cruza con esto y no se ve bien, eso evidentemente no es real, no pasa en la vida real. Aquí la sombra del sol, esto está levantado, vamos a, miren cómo está, madre, 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 muy madre. Ok, vamos a borrar esta camita, ok, vamos a ponerle la otra que le hemos puesto allá incluso en el curso de SketchUp, me gusta más. Ok, vamos a borrarla, vamos a hacer, este, creo que por aquí está el caper no base, para ver más o menos cuánta es su medida de la cama para guiarse. Ok, control S para guardar, sí, chévere, vamos de nuevo a la inmensidad del 3D Warehouse. Ok, vamos aquí a abrir, ahí está, vamos a ver de nuevo un B, ya lo hemos explicado la vez pasada, estamos solamente gustando otra cama. Es importante, mis estimados, cómo les comentan, este también está bacán, está bonita, sí, está bien bonita. Bueno, pongo la de acá, sí, pues puede ser, creo que sí, está bueno, está bueno. Esto ya les he explicado, este, la vez pasada, que para hacer una imagen que se vea real, evidentemente tenemos que hacer un modelado que se vea real, sí. Es decir, esta, por ejemplo, dónde es, por ejemplo, dónde es, dónde es, no, dónde es. Oye, hay muy camas, muy buenas por acá, eh. Por ejemplo, eh, es que no me salen en manos ejemplos. Supongamos, no, esta cama en la vida real no es así, no, no es tan perfecta, no es tan cuadrada. Tiene que haber un desorden, tiene que haber un caos, como se dice. Por ejemplo, aquí está acá, no, le doy como acá, bien bonito, bien chévere. No, esto mismo acá, aquí, siempre acá en la parte de productos, son marcas de fabricantes, sí. Pero ojo, no se olviden de acá, ponerle siempre tamaño bajo, que sea solamente hasta 10, porque si no, ya puedes pesar mucho, no se olviden de eso, si es un filtro. Ok, ya tenemos esta bacán, pero las almohadas están muy, muy raras todavía. Eh, otra por aquí. Ahí está, ahí le bajé el peso, las otras camas ya no salen. Este, cuál puede ser, voy a ponerle, si no, acá el filtro que sea popularidad. Le doy acá, popularidad, también mostré son otros filtros para poder verlo mejor. Las camas que salgan, estamos bajando. Las almohadas están muy buenas, no las pasadas las cagábamos, muy buenas, están modeladas. Muy bacano. ¿Esta camita puede ser? No. No, igual tiene esas, creo que es la misma que la anterior. Esta me gustó, la que bajé también en el curso de SketchUp. Sullivan, vamos a bajarla. Sí, queremos descargarla. Eh, a ver. Acá esperamos, ahí está. Clic en la superficie, ya está en el modelo. Ok, vamos a gilarla con la tecla Q. Bueno, esta es SketchUp, ¿no? No tengo tanto por qué explicar estos comandos. Esto vamos en Vray. Vamos a mover esto más acá. Vamos a quitar las sombras, como les decía, siempre las sombras nos hacen un poco lento el modelado. Ahí está. Le quitamos las sombras. Tenemos que alinearla tal cual como debería ser. Hago por aquí, aprox, esta esquina. No sé, por aquí puede ser que llegue aquí justo. Ahí está. Ya. Pero obviamente acá lo hacemos más, lo escalamos, más pequeñito porque es alineado. Ahí más o menos. Ahí. Y acá también, ¿no? Por este lado. Vamos a hacer por acá entonces. Aquí. Voy a estar alineado. Ahí creo que es, me parece. Sí, me parece que ahí es. Está perfecto. Ya. Ahora esta, si me gusta más esta camita. Ok. Si está mucho mejor, las sombras también están bacanes. Pero no está configurada para realizar. Vamos de nuevo. Vamos a hacer este. Vamos a configurar. Vamos a abrir acá el Vray. Esperar que cargue. Siempre demora un poco la primera vez que se abre. Vamos a seleccionar. Este. Lo que es. Con la tecla B es el bote de pintura. Con la tecla alma que nos presiona va a salir 50 gotas. Sale la materia que queremos evitar. Vamos acá. Aunque sí está configurada parece. Acá tiene un. Bueno, parece que sí. Vamos a ponerle más. Un poquito más. Vamos a ponerle acá. Un poquito nada más de reflexión. Un poquito nada más de brillo por ahí. A ver. No, esto ya es mucho. Creo que. Casi nada. La verdad no es que brille. Sí. Vamos a ponerle acá. Y acá para habilitar las opciones ocultas. Para poner Shein. El Shein es el que le da la pelucita. Muy pequeñita. No a estos que son como. Acolchonados también. Podemos ponerle si desea. Dale un poquito de la pelucita pequeñita. Va acá. Por ahí queda. Está bien. Aunque creo que lo hago un poco más grande. Creo que sí. Seleccionamos edición. Le pongo 90. No, creo que está bien. Sí, está bien. Bueno. 90 así no. Porque si le pongo un. 150 es mucho. Me puede ser. 2 metros. 2 metros. 1 metro 20. Ahí está. Clic acá. Para escaseadora. No, perdón. Clic acá. Enter. Para escaseadora. Ahí está. Listo. Salimos. Ya está. Acá. Este. Ya está. Bacán. Está bien. Sí. No se olviden siempre. De que se vea así. Este. Se llama. Este. Que la textura se vea como en la vida real. Se considera como una textura que está correctamente mapeada. Se dice. Sí. Mapeada. Así se dice. Está correctamente mapeada. ¿Por qué? ¿Cuándo estaría mal? Cuando estaría así. Por ejemplo. Imagínate que esto esté así. El punto 20. Y se ve de pronto muy repetitivo. Eso está mal. ¿No? Porque eso no es en la vida real. Entonces cuando le pongo. Por eso lo ampliamos. 1.50. Si no. Que se ve mejor. Como es en la vida real. Digamos. Y esta. Y se ve mejor. Y está correctamente mapeada. Al igual que acá la madera. Está bien. A lo mejor acá son iguales. Este con este. Para que la textura varíe. Simplemente. No son bloques separados. Grupos. Hacemos este. Explotamos. Creamos grupo. Y ya cuando explotan. Un grupo. Simplemente la textura cambia. Cambia de lugar. Como acá. Y también ese es un tipa. Anticlick explota. Hace el grupo. Para que la textura. Varíe. A lo mejor. Un nuevo. Para acá. Ahí está. Para que la textura tenga. Sea varíe. No varíe este con este. Este es un tip por ahí. Bien. Ok. Acá igual. Bueno. Aquí está muy recto. El colchón. Pero no se aprecia mucho. Al momento. Me renderiza. La tecla. B. La tecla. Uy. Un rito que cargue. Ahí está. La tecla AL. Se hará esta otra textura. Travesario. Travesario. Vamos a ponerle igual. Acá siempre. Vamos a hacer una transversión al máximo. Y aquí le bajan un gloss. Un poquito. Nada más que brille. Como es también este algodón de telas. Vamos a ponerle Sheen. Sheen por acá. A full acá. Le da una pelucita. No se ve mucho. Pero si se aprecia después. Bueno. Como detalle. Como detallito. En el 3D. Ok. Acá igual. Más de lo mismo. Si. Este. Aquí a full. Acá un poquito. Nada más. No tiene más mucho brillo. Ok. Y aquí de nuevo. Le da acá. Todo lo que son telas. Y eso. Viene muy bien. Este Sheen. En una pequeña pelucita que hay. Genial. Que le pone más. Le pone menos. Pero. Ahí está bien. Chevere. Acá también. Para este lado. Más de lo mismo. Este. Aquí está. Aquí ya está configurado. Ya está configurado. No. Así. Si ya está. Vamos a configurar. Con la misma textura. Acá igual. Le ponemos esto también. Si desea. Si. Podemos ponerle igual. Por qué no. Un poco acá. Un poquito. Nada más. Ahí está. Que hay acá. Para habilitar. Las opciones ocultas. Video machine. Acá. A full. Vean. Aquí se gana el gorde. Como una pequeña pelucita. Como si fuera de seda. ¿No? Una pequeña pelucita chiquita. ¿Sí? Acá. Chévere. Vean un toque chévere. También a las telas. ¿Sí? Hay muchas formas también de hacer telas. ¿No? Evidentemente. Pero esa es una forma. ¿Sí? Y como estamos acá en un curso. Re básico. Para tratar de que se lograra una imagen. También es interesante. Podemos hacerlo así. Y listo. Ya está configurado. Ya está configurado toda la camita. Para ser renderizada. Pero. Lo que no me gusta. Es que este azul. No nos ayuda mucho. A lo mejor nos conviene. Un tipo de verde. Diría yo. Un poco de su interior. Un tipo de verde. Vamos a ver acá. Entonces de nuevo. Acá le cambian el diffuse. Le cambian el color. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Esto me gusta. Un poco más. Creo que ahí. Puede ser. Nos conviene. Un poquito nada más. Ahí está. A mí me gusta un poco más. No sé ustedes. Este me gusta un poco más. Cheve. Bacán. Ya está. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh. Mmm. Bueno. Aquí igual está configurado. Creo como pintura blanca. O no. Sí está configurado. Es decir. Que le voy a pasar con Kinect. Se tan. Tan blanco. Porque el blanco. En la vida real. Tan perfecto. No existe. Ok. Sí. Está bien. Esto. Esto. Eso era. ¿Qué más? Ah. La vez pasada vimos. Vamos a hacer clic acá. Para ver el frame buffer. Con la imagen anterior. Como habíamos guardado la imagen. Vamos a hacer doble clic. Para recuperar lo que hicimos. Y ver lo que nos faltó. Doble clic. Sale la imagen que hicimos la vez pasada. Vamos a cambiar la cama. Mejor. Porque eso se veía mal. Sí. ¿Qué más? Me gusta cómo se ve la madera. Sí me gusta. Como hace también el luz del sol. Bacán. Chévere. Aquí también como entra el luz del sol por acá. Se difumina. Chévere. Aquí no me gusta cómo se ve. Porque de pronto aquí ya sale muy borroso. Creo que a lo mejor le pongo otro tipo de carpintería por acá. Otra materialidad. Sí. Puede ser una. Una de aluminio. O quizás se llaman oscuros de aluminio. Después está acá. Me gusta. Me gusta. Me gusta. O no queda. Ok. Entonces vamos a esta carpintería. La tecla B. La tecla Control. Ah. Es que no tiene. Con razón. Pero la ha pasado. ¿Dónde la puse? Es que ha desaparecido el aluminio que le puse. Los mismos pues estimados. Con razón. Sale así. Pues con razón. Sale así. Este. Siguos. Ahí está. Vamos a buscar. Ahí está. El aluminio analizado. Clic acá. Y. Clic aquí. Ahí está. Pues ya decía yo. Ya decía yo. ¿Por qué sale tanto así tan blanco? Y era porque el aluminio ya se nos había ido. Porque ya estaba configurado. Pero bueno. A veces pasa. Y no hay roche. Ok. Viene acá. Este también viene acá. Sí. Ya está. Este también viene acá. Clic aquí. Clic aquí. Chévere. Ya. Bueno. Ahí debería verse. En teoría. Un poco mejor. Vamos a ponerlo por aquí. Chévere. Ya que tenemos la textura por aquí. La tecla B para el lado de pintura. La tecla A para copiar. En la textura. Doble clic. Continuar. Clic acá. Ahí está. Chévere. Y listo. Hacemos clic acá. Y sale de nuevo la configuración. Me gusta. Para darle un último detalle. No se vea si tan. Tan este. Oye. Lo que iba a decirles también en lo siguiente. En la clase pasada. Es que vamos a hacer que esta parte. Del. De la casa. Sea este. No. Creo que está bien. Creo que está bien ese vídeo. Es un vídeo pabonado. Está bien. Está bien. Porque tampoco queremos que. No debería nadie vea por dentro. ¿No? Para no estar cortinos. Ya. Ok. Lo último que quería hacer. Es ponerle acá un cuadro. Parte de la decoración. Es importante también. Este modelo. Algunos detallitos. Para que también se vea más real. Es importante para enamorar mucho. Y hacer el exterior. Acá un cuadrito. Rápidamente lo vamos a sacar. Ok. Vamos a ver acá. Vamos a poner acá. Si es posible en inglés. Busca lo mismo mejor. Picture. Vamos a ver que sale. Ahí está. Me gusta. Eh. ¿Cuál podría ser? Estos tres quizá. Vienen bien creo. Estos tres me parece que vienen bien. Porque estos no me ha sido. Vienen muy. Un cuadrito. Un cuadrito que les interesa. Yo creo que esos tres son bacán. Medios abstractos. O los de acá. ¿No? O el de acá. ¿Cuál podría ser? Estimados. Ahí ustedes vienen y pueden elegir lo que desean. Este. Bar. Este. Bueno. O el de acá. Puede ser. Me gusta que va. Porque va con todo el tono. Puede ser. Me ha gustado ese nivel. ¿Eh? Sí. Sí. Creo que. O el de acá. Este. 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 Es muy manchado. Con muchas manchas. O el de acá. Eh. Yo creo que el de acá. Si no. El de acá me gusta más. Se hace abstracto. ¿Ok? Pero vienen siempre a deponderle acá. Este. Entendible a más o menos. O menos. Si desea. ¿Por qué me ha gastado acá? Descargar. Sí. No vemos nada más el clic. Ahí está. Clic acá. Eh. Lo movemos. Tecla Q. Lecho hacia arriba. Para fijarnos en el eje azul. Lo giramos 90. Y no más adelante. Tocamos de nuevo. Ahí está. Lo vamos a mover. Como que esté centrado aquí. En lo que es la cabecera. Ah. Mira que bonito. Un poquito más arriba. Creo que. Así le puede estar. Alineado con este. Aquí. Ahí está. Perfecto. Ah. Como se ve. Se ve muy grande. Ah. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Creo que un poquito más pequeño. Puede ser. Yo creo que ahí. Donde hemos tenido más entrado. Está alineado. Uf. Me gusta gente. Ya está. Me gusta. Ok. Vamos a esperar la renderizada entonces. Macán. Qué bonito. Qué elegantón. Qué chévere. Qué sencillo. Me encanta. Ustedes también. Bueno. Pueden ir probando. No. Vamos probando. Vamos probando. Me parece que este está alineado. O sí. Vamos a hacerlo en el eje. Azul. Alineado a este. No sé. Está claro. Ya. O sea. Bien de guardar. Control. S. Para guardar. Sí. Y vamos a hacer de nuevo. Como hemos configurado todo. Para el renderizado. La vez pasada. Y queda todo guardado. Vamos a ver. Si todo está listo. Ok. Vamos a hacer. Clic en la tetera. Para hacer. El botón de render. Vamos a agrandarlo. La tecla F. Para alinearlo. El render. Debería hacer mis márgenes. Y vamos a esperar. Ahí está. Tecla F. Ya está listo. Ahí está. Uy. Va quedando bonito. Va quedando interesante. Qué bonito. Pero qué bonito va quedando. Eso demora un poquito. Vamos a esperar un rato. Un poquito. Un poquito. Como esto. El renderizado demora. Este. A veces me gustaría hacer. Otras cosas ahorita. Pero quiera que no. El renderizado ocupa buena parte. De la memoria. Así que. Para que no haya problemas. Vamos a poner un grito. Nada más. Que renderize. Y pasamos. Rapidísimo. A hacer lo que es. Lo que es. Este. Qué ya se iba a decir. El render interior. Sí. Rapidísimo. Y como ya tenemos modelado. La fachada. Podemos usar el archivo. Para hacer lo que es. La fachada. ¿Ok? Vamos a esperar. Vamos a esperar unos momentitos. Por acá abajo se puede ver. Como que le ponemos un break. Por ahí. Le puedo salir una límagen. El roche. Sí. Sino que hemos hecho. Este. A un tamaño de HD. Para que tal se ve. En 1080. En 80 pixeles. Esperamos entonces. Unos. Unos minutitos. Vamos a esperar unos minutitos. Se nos acaba también la hora. No importa. Igual. Igual. Terminamos de renderizar. Y hacemos rapidísimo. Igual la fachada. Y si no. Igual la veremos. También. Otro episodio. Porque también. Es exterior. Vea. Así que me arroches. Así que. Vamos. A esperar. Unos. Segunditos. Y. Con el que va saliendo la imagen. Te falta poco. Te falta poco. Te falta poco. Vamos a esperar entonces. Sí, estamos haciendo así lo que es el renderizado, que es un tipo de renderizado para postproducción, que me gusta, la verdad que siempre me gusta que esté así, este, va a ser casi la imagen tal cual como debería salir, porque puedo hacerlo más rápido, pero a veces también como que se ve de la calidad y me gusta siempre ver cada detalle, así que yo siempre lo trabajo así. Sí, veo que se ve mucho mejor la carpintería metálica, genial, chévere, libre para un lado, chévere, sí, este, se ve mejor la cama, chévere, quizás puedo ser un poquito más atrás la cámara para que el cuadro de arriba no quede cortado, el cuadro que está acá no quede cortado, pero bueno, como se demora, que el tiempo corre, vamos a dejarlo ahí. Ok, bacán, elegantón, sí. En teoría ese clóset no debería ser así, ¿no? En la vida real no es así un clóset porque sería una portada muy grande, pero debería ser corredizo, ¿no? Lo de abajo, pero bueno, vamos a comenzar un poco rápido, así que... Y ya, pues, aquí por aquí pueden ver las imágenes que he estado haciendo, ¿no? De los tantos proyectos que he hecho en arquitectura y renderizando en Vray. Ok, ya falta poco cuando termine esta parte de esta barra, falta más rápido. Pero sí me gusta cómo va quedando esta barra, yo creo que quizás a lo mejor nos vamos a ir aquí, hacemos clic, arrastramos, mantén aquí presionado, ¿sí? Y podemos bajar esto, ¿sí? Vamos a Exposure, creo que nos conviene un poco más, un poco más de luz, aunque tampoco quizás va a quemar, parece. Bueno, si le ponemos menos, Vamos a hacer. Primero, ya tenemos muy poco, Yo creo que ahí está bien porque así va, porque nos queda mucha luz, me parece. 0.80. 0.80. Más contraste, no mucho, ya es mucho contraste. Creo que por ahí puede ser 0.35. Ya acá, me gusta, creo que puede ser ahí Un poco como que no juega mal el sol acá porque está muy blanco Pero este normal, al parecer no hay nada quemado porque está activado aquí En View, en Color Clamping, Force Color Clamping Force, sí, este como sale así sombra porque está activado Este Force Color Clamping, Blah, 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 Clamping Nos ayuda, ¿por qué? Porque las partes que están quemadas Parece que no viene en fotografía Este, se tiñen en el rango, se tiñen en un color Se ponen, en el rango se pone como que en las partes en color rojo Entonces, de pronto está muy quemado, entonces, ¿no? Entonces para que eso no pase aquí, el High the Born, le bajamos, ¿no? Le bajamos y se nos ayuda para que no se vea tan quemada Algunas partes de la fotografía Ok, ya está casi por terminar Y esto es que renderiza los buckets, estos cuadrados, los buckets ¿Sí? Después activa la capa de Denoiser Porque hay mucho ruido en la imagen Y queda De repente nos falta por ahí sus veladores, su celular tirado en la cama Pero bueno, pero sí les aconsejo, ¿eh? Cuando rendericen, rendericen todo, todo, todo lo que Lo que, o sea, los detalles que puedan ponerle de repente unos zapatos por ahí en el piso Medios botados, no sé Y de repente se les ayuda, ¿no? Claro, se ve más real, ¿no? Se ve aún más real y no se vea tan Y no se vea tan, tan, o sea, tan ¿Cómo le puede decir? Tan seco como un modelo 3D, ¿no? Sino que se vea realmente como una fotografía de un cuarto, ¿no? Es importante conocerle al cliente cómo se vería en la realidad su proyecto, ¿no? Por eso que se trata de que sea fotorrealista Fotorrealista Y bueno Es foto ¿Por qué? Porque tiene que ver con criterios de fotografía, ¿no? En este caso hemos cuidado que las verticales Estén perpendiculares Estén rectas Porque si no se van a ver inclinadas Y una fotografía en arquitectura Este, no tiene líneas inclinadas Tiene que tener Por teoría, porque también se vea mejor Todas las líneas tienen que ser rectas En verticales, ¿no? Todas las verticales Por eso que hemos cuidado con ese detalle Hemos encuadrado la imagen, ¿no? Y eso ya sería un fotorrealismo Me falta un poquito Algunos buckets Así se denomina estos cuadraditos que van Haciendo la imagen Y va acá, ¿no? De pronto por eso es que me gusta mucho el Beery Puede que demore un poquito más, evidentemente Un poquito Depende de la calidad de la imagen De otros programas Como Lumen o Team Motion De renderizado a tiempo real Pero, este, me gusta Porque puedo O sea, puedo hacerlo todo con pinces Puedo ver cada detalle Cada material Puedo poner algunos detalles Tener material Puedo quitarle Puedo ponerle ¿A qué nos faltó? Ojo, ¿a qué nos faltó? Los cuadros Podemos ponerle un poquito de brillo Porque así tal cual No sé, obviamente Pero aquí le falta un poquito de brillo Me faltó ponerle eso Pero bueno No sé a qué corra la imagen Sí, eso nos faltó Pero ya Y hasta chévere Está bacán Me gusta cómo se ve La carpintería de atrás Chévere Es un render También básico Hay muchas cosas Por hacer este render Para que se vea mucho mejor Pero Está bacán Está Es creíble Es interesante Es bonito Para que al menos el cliente lo vea Y diga Ah, mira Así va a quedar mi cuarto Ah, chévere Yo tengo una noción Vamos a ver cómo quedaría su cuarto Y va acá Ya falta un poquito Vamos a esperar Vamos a esperar A ver por aquí Ya está, ya está Unos segunditos Aquí va el innoiser La capa Y ya está Miren qué bonito Qué elegantón Se ve El render Me gusta mucho Me gusta mucho Me gustaría ponerle más exposición Por acá arriba Pero de pronto Que el sol No se vea una mala pasada Me pongo más exposición Pero aquí ya sale muy Miren Aquí ya sale muy Muy blanco Por acá Hay mucha luz Para que se estuviera Eso que lo dejo ahí No, nada más No hay roche Podemos dejarlo ahí O lo mejor El sol Movemos más el sol Para que no caiga Y hacia adentro ¿No? Y lo mandemos más exposición Y queda Vamos a guardarlo Clic acá Ahí se guarda Para que no se cargue Se guarda Y te dice Mira Tu render ha demorado 10 minutos Con 45 segundos Chévere ¿Qué falta? Bueno Ponerla acá Clic acá Vamos a guardarlo En el tutorio Como png O si quieren Como jpg Normal Render Interior De día Guardar Y listo Quizás puede haber Que hay unos pocos pixeles Por ahí Cuando acercan la imagen Pero no pasa nada Le pueden poner más Resolución Y eso no se va a ver ¿Ok? Chévere Me gustó Como quedó Acá me faltó Configurar esto Para cogerlo Para la otra vez Que rendericemos X por aquí Ahí está Este tiene que tener Su inflexión Tiene que tener Su brillo por acá Más o menos ¿Sí? Este también Lo seleccionamos Igual Brillo por acá Brillo por aquí 45 ¿Cuánto le pongo? Puse acá Vamos a poner acá Igual O sea, ¿no? 45 También Este Igual Un pool acá Y 45 Ya está Porque esto Esto no O si Eso es imperial No, está bien Esto, ¿no? Chévere Me gusta Ahora sí Entraba eso Y para la próxima imagen La comando zoom Un poquito lejano Para que se vea Ahí está Se ve el cuadro de arriba Y no se corte Chévere Me gusta más así Ok Antes de actualizar Queda Listo Ahora vamos a hacerlo de noche Rápidamente No hay roche Es decir Acá Como estamos trabajando Con la luz del sol De Sketch Y ahí lo reconoce Y le ponemos Que sea por de noche Las 20 horas Aproximadamente Le quitamos la sombra Porque ya va a ser de noche ¿Sí? Para que no afecte Le vamos a hacer Este Añadimos Otra Otra escena ¿Sí? Y que nos falta Pues en el Vray Activa las luces Acá ponemos la luz Apagamos No eso lo dejamos ahí Tenemos acá la luz Está apagada Ok Vamos a ver Que tal sale con eso Y Este ¿Qué más? Ah Aquí también ¿No? Como ha estado configurado La vez pasada Que lo hicimos Vamos a seleccionar acá Este Prende un poco Lleando de mi hijito Eh Seleccionar acá Y En vez de estar El LED apagado Lo podemos Select objects In scene Clic acá Anticlic Apto selection Y ya están todos Los que estaban apagados Se prendieron Por decir así Entonces se cambió El material Ok Y listo Ya están los focos Prendidos Ya está esta luz Ya está terminada Activada Ya está de noche Y vamos a ver Que tal sale ¿Sí? Vamos a poner el nombre Lo ponemos In Noche Vario de noche Enter Eh Ya también No podemos acabar Acá que está de noche Si también está de noche Control S Guardar Yo creo que lo mejor Antes de hacer el render Ah sí Cuando vamos a hacer Render de noche Para que no demuele mucho Vamos a hacer la configuración Lo único que trae aquí Para cambiar Es que Aquí en Global Illumination La bajamos a 1000 ¿Sí? La necesidad de hacerlo tanto 1000 Y este ¿Qué más iba a ser? Ah ya En las luces Las I Es que hemos puesto Vamos a ponerle acá Para configurar Cambiar su intensidad Creo que le ponemos Unos 3000 A ver que tanto Ok Control S para guardar La actualizamos Por si acaso De nuevo a la escena Y ahora sí Renderizamos otra vez Y vamos a ver Qué tal se ve ahora De noche Si puede que me amore Un poquito más Así que vamos a esperar Nada más Que la renderiza Ok chicos Miren Lo bueno que hemos Ya modelado Lo que es la No espera todavía Que renderiza Me derroche Lo bueno que ya hemos Este Modelado Este Lo que es Este Lo que es La fachada En el curso De SketchUp Podemos solamente Poner materiales Y renderizamos La fachada Porque ya no nos queda Tiempo Si No derroche Es el otro Episodio Que es el lunes Que está en el exterior Tiene que haber con el exterior Pero exterior de noche También se puede hacer También rápido Si Así como ahorita Que también estamos cambiando Así que Este No derroche Lo podemos ver El lunes De día y noche Ok Así que Me derroche En ese sentido Vamos a terminar Aquí nada más Que renderice De noche Al interior Vamos a ver Que tal queda Que podemos corregir Y queda Y listo Ok Vamos a esperar Salen esos puntos Griegos Porque a lo mejor Creo que Hay mucha luz Parece que sí Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal Va saliendo Se ve un poco oscuro Ahora Vamos a esperar Siempre la luz Demora después Vamos a esperar Unos minutitos Vamos a esperar Que se salga Ah no Es que sale muy bajo Ya No Sale muy 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 bajo Así va a salir La imagen No Pésimo Está muy Muy Vamos a poner Acá stop No queremos Que salga más X Y vamos a hacerle más Vamos a poner Lo que sea 10.000 Enter A ver Que tal De nuevo La renderizada Clic En la teterita Y esperamos De nuevo A ver Que tal Parece que Ya se Hice Mejor Disculpe Un poco El llanto De nuevo Pero bueno Ahí está Parece que Se va a dar mejor Parece que Se va a dar mucho Mejor Hasta creo Que le falta Más Inhumidación Como les dije Bien Como estamos Trabajando Con el V-Ray Y no nos Puesto En el H-R-R-Y Que hace Las clases Este V-Ray Reconoce El luz del sol De sketch Así que Como lo hemos puesto De noche Sinamente Va a ser De noche Y ya sale Así Sale oscuro Y sale De los focos Que hemos puesto Creo que todavía Le pongo Más Iluminación Yo creo que Sí Creo que así Va a salir Un poquito Un poquito Más Y a ver Que tal Queda A lo mejor Aquí me faltaba También unas Lamparitas Encendidas Se lleva Acá ¿No? Que ya Bonito Y ya Así de rápido Podemos Cambiar De día De noche Lo que ya hemos Configurado Un material Para luz Encendida Un material Para luz Apagada Trabajamos Con el sol Y cambiamos El horario Para que sea De noche Y listo Hemos cambiado Así de rápido De día A noche ¿Sí? Así que Chévere Así también De rápido Se cambia También la machada Por eso les decía Que Eso lo vamos a ver Si no hay El lunes Exterior Día y noche Me derroche No hay problemas Si Mucha más luz Ya falta Vamos a cerrar Aquí ya Para terminar Vamos a ponerle 50.000 Enter Ok Control S Anticlí Autorizar No No Así tienen que estar Mis estimados Es así Es probar Es probar Que se vea mejor Que se vea más Que falta Y así Nos queda muy poco Y vale Hemos puesto más Ahora sí Creo que ya queda Mucho mejor Creo que ahora Tiene mucho más bien ¿No? Sí Sí Creo que mejor Le pongo De arranque Le pongo Si no Este 40.000 Y parece que Ahí ya queda Acordamos Acordamos De nuevo Control S Parece Ahí Dejo correr Actualizar Y ahora sí La última oportunidad Justo para ya terminar La clase Del día de hoy Vamos a ver Qué tal Qué tal Qué tal Ahora sí Creo que va a quedar Acá Vamos a esperar Con B Y esperar Que termine Ya de Randerizar Unos Minuditos Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Ahí está Sí Se ve La presentación Bacá Chévere Ojo Que le hemos puesto Este Un tipo De E-slides Sí Que nos ha gustado Que me ha gustado Y le he puesto Por eso Que se ve Aquí Este Az de luz Se ve así Este Muy amplio En el reflejo Con la pared Porque E-slides Tiene esa forma Tiene ese Az de luz Porque pueden haber Muchos Az de luz Me han puesto E-slides Y eso también Lo voy a compartir Y genial Queda Queda Ahí está Por ejemplo Como les he dicho Interesante Está bien Está bien Está entendible Se ve Se ve bien Se ve coherente Se ve Se ve real También Es fotorrealista Quizás no un 100% Pero sí se ve muy parecido Eso está bueno Esta imagen Esta imagen crema Que te das A tu cliente Y dices Mira Va a ser así Y el cliente Dice Ah mira Qué bonito Porque ella tiene una noción De cómo va a ser Y te dice Ah ya mira Quiero que lo sea Hasta arriba Quiero que sea Nada más un velador Ella te va corrigiendo Pero tienes una presentación Buena Aceptable Para poder presentar A tus clientes Y bacán Bacán Siempre Esto fotorrealismo Este arena Te va a ayudar muchísimo Entonces ya sea Móble de melamine Ya sea Este Toda una habitación Ya sea toda una casa ¿No? O sea Todo un proyecto enorme Grande Siempre ayuda bastante Por eso que me gusta mucho Virre Y por eso que Me quedé con Virre ¿No? Así que genial Tenemos Como les hemos dicho Ya hemos puesto Un poco más atrás La cámara Para que se vea El borde Arriba del mar Como quede cortado Es importante Que no nos queden Cosas cortadas En la fotografía ¿No? Porque de pronto Como que nos queda Que faltó algo más ¿No? Por eso que me hemos puesto Un poco más atrás A lo mejor quizás Otra cámara Para que se vea Toda la cámara Del piso Hay que ir viendo ¿Ok? Pero por ahora Miren Me falta un poquito Que va quedando El Dinoiser Y miren que tal ¡Oh! Que bonito Chicos A mi me gusta De verdad Está sencillo Está básico Sí pero Me gusta Me gusta como queda Me gusta como se ve La iluminación Me gusta como se ve La sombra Por acá en el piso Aunque es un Libre apagunado No hay roche Está acá Ahí salen Ahí pueden ver Que es un poquito Como de pelucita Muy pequeña Muy minúscula Chévere También hace En las sábanas Un pequeño Un pequeño brillo Por ahí En los cuadros Chévere Me gusta como se ve Para que sea Un render En HD Me gusta Me gusta De verdad Que sí Me gusta No se ustedes Me gusta Hacemos click Aquí para guardar Ok Hacemos click Acá también Para guardar En el render history Pues un día Un día queremos Recuperar El render Hacemos click Acá Y aquí Ya la exportamos Ok Lo ponemos igual A JPG Y para terminar Cuando lo nombramos Vamos a ver Aquí Este Las imágenes Ya falta Hay que guardar Cerramos Vamos a Guardar Este aquí Ok Me gusta Como se ve De verdad que sí Me gusta mucho Como se ve Las imágenes De día Ok Aquí Un poquito más amplio Si no Y aquí La de noche Creo que si lo pueden ver No sé Si lo pueden ver Así también Como yo lo veo Ahí está Click A otro lado Acá Ahí está De día Y De día Y de noche ¿Qué tal? Bacán Me gusta Me gusta mucho Como quedó Si no que Es un poco más alejado Porque en la noche Lo pusimos un poco más atrás La cámara Por eso que se mueve un poco La imagen Pero me gusta como queda Me gusta como queda La verdad que sí Simple Sencillo Elegantón Una configuración básica Chévere Va a ser que Intermedia diría yo En birre Venga acá Me gusta Me gusta como se ve Bueno Es cuestión también Que ustedes prueben A ver que tal Practiquen Y créanme que Esto les hace un plus Muchísimos proyectos Para que los clientes Vean este Como se ve Y te va a decir Ah que bacán Mira que chévere Ah y así va a ser Bacán Aprobado Hágalo señor Bacán Como decía acá Estos puertos de naveladores Son este Push Open Empuja si se abre Y si manejas Acá no hay roche Aquí tampoco arriba Hay roche Aunque bueno Esta puerta también Es muy grande Pero bueno Acá Push Open aquí Push Open aquí Pum Se vota un poquito Pueden abrir todo O si no También es para arriba Para también es para arriba Hacen push Para que vote Y se abra para arriba Acá arriba en el roche Lo que decía El roche está acá Porque estas puertas Son muy grandes Tiene que hacer correza Para que sea correza Tiene que hacer un perfil No tiene que hacer desfasadas Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Porque es para mostrar Un poco Al menos La renderización Queda mis estimados Me gustó como quedó No sé a ustedes Para mí se me gustó